Buenas noches a todas y a todos que gusto, que gusto estar acá y que gusto ver a tanta gente, a tanta gente convencida que el 27 tenemos que votar, sí, para derogar estos 135 artículos de la luz. Solo quiero además de dar este saludo decirles, hay gente que cuando estamos en los barrios y en las calles nos dicen, pero hay artículos que no sé lo que dicen, no me convencen, capaz que hasta podría estar de acuerdo, pero, pero, y acá están los que no están convencidos, pero hay algunos otros que sí estoy convencido de votarlos y es ahí, por ese así sea un artículo en el cual nosotros tengamos certezas de que deben ser derogados, es que tenemos que poner la pepeleta rosada el 27 por el sí, es por todos esos niños y niñas que hoy están jugando en los inflables para que puedan tener garantizado su derecho a la educación, es por todas y todos, nosotros, nosotros, ustedes, trabajadores y trabajadoras, para que la dignidad del trabajador siga en alto, para que podamos decir de esta manera no queremos que nos gobiernen, no es así, no es con una ley gigante que muchos aún no sabemos qué significa. Por eso el 27 de marzo todos y todas vamos a poner la papeleta del sí, porque queremos participar, porque queremos formar parte, porque tenemos una historia en el Uruguay de participación y es lo que queremos defender, por nosotros, por ustedes, por todas, por todos y por nuestros niños y niñas. ¡Adiós! ¡Salud!